Como en la vida todo te brilla Y ahora tu recuerdas que te mueres Y que el amor se acaba tu me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Como en la vida todo te brilla Y ahora tu recuerdas que te mueres Y ahora tu recuerdas que te brindes Y que el amor se acaba tu me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Como en la vida todo mi dolor Como en la vida todo mi dolor Hay otra en tu lugar Hay otra, otra, hay otra Recuerda que tu me marchaste Y ahora tu recuerdas que te brindes 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 Recuerda que tu te marchaste Y al despedirme Sin no importa que nada te sonreí De dinero para ellos ¡No, no, no!